¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quisiera mamacita Quisiera mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Luloo Kids Oye Express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora Oye Express Chu, chu Chu, chu Soy una taza, una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora y un hoyo exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora y un hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! ¡Bluhú Kids! Al corro de la patata comeremos ensalada. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. ¡A chupé! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡A ahora con la patata coja! Al corro de la patata comeremos ensalada. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. ¡A chupé! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡Sentadito me quedé! Al corro de la patata comeremos ensalada. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. ¡A chupé! 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 ¡A chupé Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Va a estar adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U, 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 zígalú, zígalú Punta de los pies como las virafas, salto de ranería, carcacadas U, 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 zígalú, u, 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 zígalú, u, 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 zígalú, zígalú Un cocodrilo se iba a la guerra Que su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve Bamba, 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 bamba Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marra miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Chuchua, 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 hua, 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 hu ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Puño de pingüino! ¡Gracias! ¡Chuchuá! ¡Cuchuá! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Gracias! ¡Gracias! Brazo extendido Puño cerrado Ludos arriba Hombre fluncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompe la piñata? No ¿Quién rompe la piñata? No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela piñata Te bajó un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace muu Muuu Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Chac, chac, chac Chac, chac Con capa y sombrero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Cucó, cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Pimpón es un muñeco De tropo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peinó bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y el médico Le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele las orejas Y el médico Le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele la garganta Y el médico Le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro Enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico Le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro Enfermo está A mi burro A mi burro A mi burro Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro astuto No molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto No molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola Bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel De cartón Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló 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 Jack y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí, I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana, cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi Hamdi Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Yuppi A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, 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 choco ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce, crocante, delicioso! Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito muy veloz en el bosque se escondió Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el amo y una para la lana Perineria empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones, troclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos El tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos El tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos El tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó, este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció y este cerdito se puso a llorar sin parar. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó, este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció y este cerdito se puso a llorar sin parar. Después de jugar con mi perro, lávate las manos o jugar con las ranitas, lávate las manos después de una caminata, lávate las manos y antes de comer, ¡Ay qué rico! Lávate las manos, lavar las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo. Después de jugar afuera, ¡importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca, ¡importante! Lávate las manos después de hacer slime, ¡estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño, ¡fuu, fuu! Lávate las manos, ¡fuu, fuu, fuu! Lávate las manos, ¡fuu! Lávate las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo. Lávate las manos, muy bien es divertido, Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Al agua salto, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac Cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Patitos divertidos Patitos divertidos Le gusta presumir Le gusta presumir Jugar con amigos Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz ¡Ah! 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 ¡Ah!